Nos vamos a charlar un poquito de la actualidad económica de la Argentina con Luis Seco. Hola Luis, gracias por atendernos, buen día. ¿Qué tal? Buen día, un placer. Muchas gracias por llamarme. No, por favor. Luis, bueno, te hago una preguntita ya directa, si mirás, ni preámbulo. Esto que pasó en la semana con la votación del tema jubilaciones, el veto, ¿realmente influye demasiado el tema jubilaciones en un déficit fiscal cero? Mira, el gasto de jubilaciones es el principal componente del gasto de la Argentina, digamos, el gasto público de la Argentina. O sea, que cualquier cosa que toques ahí, evidentemente, tiene sus repercusiones. Ahora, yo diría que más allá de lo que se ahorra estrictamente este año o potencialmente el año que viene, me parece que la clave es, creo interpretar, la clave que nos pretende transmitir el presidente es su determinación acérrima respecto del equilibrio fiscal, ¿no? O sea, es capaz de cualquier cosa, por decir de alguna manera, ¿no? Entonces, me parece que esa es la señal que le están tratando de dar, que creo que va a repetir mañana cuando vaya al Parlamento para presentar el presupuesto. O sea, creo que hay una determinación muy grande del gobierno y me parece que lo que está tratando de hacer es que finalmente le creamos, ¿no? O sea, es como que hay una... Yo, digamos, si me pedís una lectura más general, digo que es casi... Es muy loco, muy paradójico, que con el equilibrio fiscal y algo de superávit incluso, con las canillas de emisión del Banco Central cerrado, al gobierno le cueste tanto insuflar o inducir a la confianza de todos nosotros, ¿no? Y me parece que ese es el desafío principal que tiene el presidente por delante. Es como que no alcanza ni con todo eso, ¿no? Comentaste justo que mañana, es cierto domingo, raramente, se va a presentar el presupuesto en el Congreso de la Nación. ¿Qué expectativas, qué supones o esperás que se presente mañana? Yo no, digamos, no creo que haya ningún anuncio grandilocuente, hay alguna expectativa de que tal vez se anuncie una regla fiscal explícita, cosa que hoy no existe, o sea, ahí es la determinación del gobierno y del ministro y del ministro de Economía y el resto de los ministerios de mantener en caja el gasto. Dicen que podría haber una regla de gasto, de forma tal de que el gasto no aumente más que, no sabemos cuánto, o más que qué variable, y alguna regla de deuda, como son similares en muchos países. Ahora, Argentina tuvo esa regla, o sea, digamos, fueron reglas que en su momento, incluso durante la convertida, al final de la convertida, se sancionaron ese tipo de reglas. ¿Te acordás que Cavallo hizo una regla de déficit cero? O sea, hemos tenido regla de lo que cuenta, y me parece que es la señal que quiere dar el presidente, es la determinación del gobierno con honrar esas reglas o esas leyes. En general el presupuesto en Argentina está muy vituperado, como viste, medio despreciable ya, porque si después se viola con un decreto, se hace cualquier cosa. Bueno, yo creo que esta vez, por lo menos muchos diputados, fueron interesantes algunas participaciones en la Cámara esta semana, que hablaban de si, bueno, dado que ahora la idea es discutir el presupuesto en serio, porque no hay plata, discutamos las prioridades, porque la clave es esa, ¿no? Cuando uno dice que no hay plata, está diciendo que hay plata para un montón de otras cosas, no hay plata para algo, pero para el resto hay. Entonces, el presupuesto debate esas cosas, pero en Argentina, viste, es como que no se discuten las prioridades de gasto. Así que yo espero que el presidente también, digamos, de alguna manera, estimule ese debate y que después, porque si no le gusta lo que sale, no termine vetándolo también, ¿no? ¿Qué pasa con el tema, bueno, leí algunas notas tuyas, ¿qué pasa con el tema del CEPO? ¿Hay miedo de salir del CEPO? ¿Estaría bien salir del CEPO? Mirá, yo creo que hace tiempo que el gobierno debía salir del CEPO, debe salir del CEPO. Mirá, el CEPO son muchas cosas, es señal de continuidad con el pasado, cuesta mucho contar la Argentina de mi ley, y cuando te preguntan, y el CEPO no existe todavía, entonces, el que no es argentino, el que dice, pero cómo no existe, está cambiando todo, ¿no? Sí, claro. O sea, es señal de pasar, es señal de pasar. El segundo es señal de vulnerabilidad, las economías normales no tienen CEPO, tienen las economías muy frágiles, tienen CEPO, prohibiciones cambiarias, regulaciones, esa maraña que tenemos de control de capital. Sí, así es. Y me parece que el tercero, que es por lo cual yo vengo hace tiempo insistiendo con la serie del CEPO, está relacionado con lo que te decía antes, ¿no? Supongo que yo voy y le digo, bueno, mostrame tu caja de herramientas, a Caputo y a mi ley. Y cuando la abren, no es que hay mucha cosa, ¿entendés? Porque vos fijate, ya te digo, superhabil fiscal, el cierre de todas las canillas de emisión, las regulaciones de Estusfenegría, el RIGI, el pacto de julio, digo, como que nada es suficiente. Entonces, digo, ¿qué tiene adentro de la caja? Ahí no tiene mucho más que el CEPO, ¿viste? Para tratar de hacer el último shock de confianza. Pero claro, el mismo gobierno ha dicho que tiene miedo a flotar, ¿no? Que le da miedo salir, que si no tiene los dólares no se puede. Ese miedo, me parece que fue un error reconocerlo, si es que realmente lo tiene, porque te da miedo a vos, ¿no? Sí, claro. Entonces todo el mundo ahora empieza a preguntarse, che, ¿y el día que hay que salir del CEPO? ¿Y si hay que devaluar, va a volar todo por el aire? Sí, claro. Me parece que no. Sí. Y eso también es señal de que es un programa que no está de todo consolidado, porque en los países, cuando tienen que devaluar, la moneda flota, no pasa nada, digamos, es normal. Me parece que hay que, tiene que trabajar por ese lado urgente, me parece. Y hablando del dólar, a ver, lo que uno no esperaba es que después de que se vetó el tema de la ley de jubilados, el dólar bajó. Bueno, hay mucha intervención del nuevo gobierno, ¿no? Yo te diría que los mercados libres han dejado de ser libres. Bien. Y entonces no hay, Sí, se entendió. Aparte del día a día, tampoco hay que tomar mucha referencia, ¿me entiendes? Yo diría que, que hoy el valor del dólar, en los mercados que antes eran libres, está bastante regulado por el gobierno también. El tema de inflación, el gobierno esperaba un poquito menos de inflación este mes, ¿y seguimos con el cuatro? Bueno, a veces es otro tema importante, ¿no? La inflación no le está dando el gusto al gobierno, lo que ya pasó en lo que va de septiembre indica que de vuelta vamos a estar arriba del tres y medio. Me parece que se llegó a ese umbral y ahí es donde entra todo esto que estábamos charlando antes, la confianza, la que vivía en el programa. La política también, obviamente que la política, ¿por qué es tan importante el tema legislativo? Porque vos para, y ahora el debate del presupuesto, porque una cosa es decir, bueno, tengo un presidente y un ministro que se juegan la vida con el superávit fiscal, pero ¿qué instrumento tiene para que la política después no le vaya mordiendo de a poquito? Entonces ahí necesitas aprobar leyes importantes y son las leyes que están postergadas porque no tenemos una ley tributaria, no tuvimos una ley laboral, no tenemos una ley de reforma de relaciones fiscales, o sea, nos falta mucho laboral. Si hacemos así como un vistazo grande, no hubo leyes importantes aprobadas, ¿es cierto lo que estás diciendo? Sí, claro. La ley de bases es importante porque le da un marco para la reforma, pero yo te digo, las leyes, porque me gustaría diferenciar, las leyes que hacen a la competitividad de economía, el alto regulatorio, además, se está elaborando un montón y ahí la verdad que yo estoy bastante conforme con lo que se está haciendo y se está sintiendo rápido. obviamente se podría ver mucho más si se hubieran aprobado las ley bases tal cual era en su diseño original. Ahora, el resto de las leyes, ¿por qué yo le digo que son importantes la tributaria, la laboral, la previsional, sobre todo? Porque la previsional discutimos todo el día, pero nadie levanta la mano, che, muchachos, hagamos una ley en serio y nos dejamos de los parches. Y el tema de las relaciones con las provincias yo las pongo en un nivel distinto porque esas cuatro leyes hacen mucho a lo fiscal, a la sustentabilidad fiscal de la Argentina. Entonces, ahí es donde hay poco laburo todavía, pero no porque yo sospecho, no porque el presidente no lo tenga en su agenda, sino porque yo la otra vez hablaba con José Luis Esper y Esper me dio una definición muy buena que dice lo hizo públicamente, con lo cual puedo decirlo. Es un proyecto de ley muy bueno, o tenemos muy buenos proyectos de ley en carpeta, pero dejan de ser buenos si no se aprueban, dijo Esper. Y me parece que tiene ahí un punto, ¿no? Sí, claro. Un proyecto bueno, si no se convierte en ley, es nada. Entonces, yo creo que ahí es donde también un poco cuesta al gobierno recuperar la confianza porque eso lo ve el resto de la sociedad, lo ven las invasores, lo desmarcadas. Sí, claramente. Lo vas a hacer. Bueno, por eso es tan importante para mí lo que sucede ahora con el presupuesto. Porque, digamos, ahí se juega así una pieza importante para el año que viene y ahora que a ver si consigue negociar mejor, ¿no? Esperemos, esperemos para todos los argentinos que todo vaya para mejor. Luis, como siempre, un gusto escucharte, que tengas buen fin de semana. Hasta pronto. Abrazo grande. Bueno, escuchamos a Luis Seco, economista. abria. abria. Solo Afrazo. Como siempre. Continu